Bueno señores, el programa es especial porque para mi todo aquel que se dedica a las bellas artes es especial. Admiro las bellas artes en todas sus facetas y es la razón por la cual voy a presentar a mi invitado. Mi invitado a un día de hoy, una persona a quien admiro también porque se defiende muy bien en las tablas y de verdad me placer recibirte aquí en ese pequeño espectáculo. Gracias. De verdad, aquí tenemos ustedes a Beni Ferreiras, de verdad. gracias por estar aquí con nosotros que va, que va, yo feliz realmente de compartir contigo siempre, me ha encantado de hecho tu manejo siempre, así que yo feliz de compartir claro te voy a un casada ya el casada no está hermano, que es lo más difícil de tu profesión de esa profesión que tanto amas bueno, el tema como hablábamos fuera de cámara la gestión de patrocinio el apoyo económico la parte económica que necesita el proceso, básicamente sobre todo de la cara a la producción teatral que es una de las facetas en la que estoy trabajando con B, Crea Producciones en este caso la producción teatral aquí en Dominicana, al momento de tu establecer, es decir, yo voy a hacer tal obra que tu comienzas a hacer casting, a buscar el actor y demás, de ese proceso también, que hay de difícil o que hay de incómodo bueno, el proceso como tal realmente yo, es más que todo la claridad de la visión de lo que quieres transmitir si tu tienes claro y partiendo desde el director si tu tienes claro de cual es el montaje que tu estas persiguiendo todo se va facilitando sobre todo si ya tu has estado en el camino yo tengo una década en esto entonces ya yo tengo más o menos los lineamientos de por donde van los asuntos pero lo primero que tu tienes que tener es claro, que es lo que queremos llevar el mensaje, el tipo de producción que queremos hacer con que tipo de actores con que, o sea, la actuación que queremos lograr la escenografía que queremos llevar el tipo de visual que va a tener todo el producto entonces tu sabes, bueno pues déjame trabajar con fulano porque fulano me puede dar esto o déjame buscar a Perén Sejita que ella me maquilló en tal obra o ella maquilló a fulano en tal cosa y ella dio más o menos esa visual entonces ya yo uno... ¿Se hace casting aquí para las obras? Inicialmente sí cuando tú estás empezando sobre todo que es lo que me pasó y yo era de los que decía pero vean que fulano nada más trabaja con Perén Sejita o fulano nada más trabaja con... y después lo entendí el tema es y esto lo he recalcado mucho en los talleres de actuación que ha dado la productora aquí hay mucho talento tú tienes mucho talento en todos lados hay mucho talento lo que diferencia el talento de con quien tú decides trabajar es lo que tú le añades a ese talento que sería disciplina responsabilidad y compromiso que es lo que básicamente los productores y los directores buscamos ¿Por qué? porque tú puedes ser talentoso pero si tú me llegas tarde a todos los ensayos o me cancelas ensayo o dices que no puedes llegar por cualquier cosa y al final no te manejas con responsabilidad eso me entorpece la producción me entorpece el montaje Ahora, ¿qué cantidad debe de existir entre talento y disciplina? ¿Cómo lo dividirías tú? Mira, yo realmente puede sonar feo pero realmente yo lo dividiría 50-50 50-50 por lo que te digo porque talento hay mucho talento pero entonces la gente lo deja de lado entonces volviendo a lo que me decías eso explica por qué luego casi no se hace casting porque entonces la gente encuentra esas personas que les funcionó que no fueron todas las que trabajó pero hubo dos o tres que fueron responsables que fueron comprometidas y entonces se casan con ellas dicen, bueno pues yo voy a seguir trabajando con Georgina porque Georgina no solo figura sino que al final ella era responsable con todos los ensayos me iba puntual esto, aquello que se yo cuando vuelvo y trabajo con ella Mira, mencionaste algún punto que quizás en muchas ocasiones se ha tocado que es el hecho de quizás por así decirlo esa apertura que hubo en las tablas al momento de que las personas que se dedican a los medios de comunicación entiendan a ser comunicadores artistas, cantantes entran a participar junto con actores ya de formación al teatro ¿cómo ves tú eso? ¿es conveniente? ¿no es conveniente? pero claro que es conveniente o sea si tú eres artista tienes que tener una palabra clave en tu mente se llama libertad o sea si tú eres artista lo primero que tú persigues es ser libre de expresar lo que tú quieres expresar entonces tú no puedes cerrarle la libertad de hacer lo que quiera hacer a nadie ahora ¿dónde está la clave? en cómo esa persona lo hace si lo hace con responsabilidad si no simplemente porque yo soy figura decido ah déjame pasar a actuar en teatro o en cine sin estudiar nadie no, no, no tú tienes un camino ganado porque al ser figura de una televisión o de un de un medio de publicidad o lo que sea ya tú tienes un camino de que sabes manejarte con la palabra por ejemplo de que tienes una presencia y un cuidado de la misma y todo ese tipo de cosas que aportan en el cine y en el teatro pero eso no quiere decir necesariamente que tú actúas tú tienes que entonces conocer lo que es la actuación estudiar sobre actuación y entonces entrarte en el medio de la actuación ¿crees tú en el talento que es empírico aquel que nace con esa posibilidad? te pongo un ejemplo una Lumi Lizardo que lo ha dicho en varias ocasiones que no fue formada de teatro sin embargo en el camino se formó yo creo en eso porque definitivamente somos seres que venimos con genes entonces la genética está demostrado que aporta predisposición ahora bien a veces creemos que las cosas son necesariamente innatas y no necesariamente vienen de algún tipo de crianza de algún tipo de exposición que tal vez tú nunca lo notaste en mi caso por ejemplo yo no me recuerdo necesariamente siempre creativo por lo menos no mis primeros años de edad pero mis padres todos los juegos que me compraban siempre eran juegos que tenían que ver con pintura con música que desarrollaban la creatividad exactamente con creatividad entonces yo entiendo que todo eso influyó en que yo a mí nunca me compraron ningún juego de soldadito ni una pistola de qué sé cuánto siempre me compraban cosas que yo tenía que pensar o que razonar o que ser creativo entonces eso también hace que eventualmente yo me reconozca como una persona creativa pero innato no sé si eso influyó o no influyó pero hay de todo porque hay gente que viene por ejemplo la hija de Whitney Houston ella probablemente tiene la voz de talento exactamente pero Bobby y Christina Brown no nada que ver con sus padres exacto realmente entonces te vuelvo al punto anterior todo depende de cómo lo uses lo que hagas cómo lo manejas mira se da mucho el caso no quiero citar casos porque ahorita me ponen como chismoso se da mucho el caso de personas muy talentosas que digo yo wow que vos en otras ocasiones conchole bien o sea bien de físico bien de todo pero hay algo nosotros en televisión en producción a veces le llamamos el eso que es como un enganche especial que tienen los talentos y tú tienes personas que son muy talentosas pero no tienen ese ángel que le llega a la gente la gracia esa gracia entonces y hay gente que la tiene y hay gente que no tiene quizá el bozarrón que tiene fulanita de tal pero entonces la gente la ama exacto y es así y es lo que te digo puede que haya venido con ellos de nacimiento o puede que simplemente lo haya desarrollado porque sus padres siempre le dijeron sé tú no tengas temor a decir lo que tienes que decir no tengas miedo a sonreír no tengas miedo a expresarte que eso que es lo que cuando tú te acercas a las grandes figuras tú siempre ves que al final lo que tienen es un séquito atrás que los ayuda a alimentar ese ego porque es muy difícil tú enfrentarte contra la crítica de lo que sea que tú haces entonces tiene que tener gente ahí que te diga mira no importa lo que digan en los medios tú eres bueno no importa lo que tú eres tú o sea y entonces si eso tú lo tienes desde la crianza desde temprano tú vas a tener esa seguridad de ser y que es parte de lo que engloba la gracia tú ser seguro de ti mismo entonces mencionaste una palabra que va a abrir un abanico de preguntas vamos a ir a la pausa y cuando retornemos vamos a hablar del ego del artista pero también vamos a hablar de todos los proyectos en los que bien está asumido y las cosas no hay que estar venimos en breve hace mucho tiempo yo leí creo que un libro de dominicanismos no sé que la definición de ego era todo el argentino que llevamos dentro hablemos de ese argentino que todos tenemos dentro bueno que te puedo decir el artista es egoísta de entrada por lo que te decía ahorita porque la necesidad que tú tienes es expresarte el ser humano es egoísta de entrada instintivamente tú te procuras a ti mismo primero que antes que cualquier otra cosa es cierto entonces al final como me dijo una persona con la que salió una vez el ego no es malo el problema es que tanto tú lo dejas que domine lo que es tu forma de ser y tu trato para con los demás el ego es como el cloro exacto en pocas cantidades puede limpiar eliminar bacterias muy buena analogía si lo exageras puedes matar al mundo exactamente eso mismo es entonces no es ay tú si eres tú tienes un ego no no si te sirve si lo usas si no le dañas a los demás está perfecto ahora esa barrera tú mencionaste ahorita a una de las mujeres que yo más quiero de los medios de comunicación yo amo a Georgina Duluca Georgina tiene una especie por así decirlo de personaje que la gente incluso tiende a como a frenarse de cuando la ve sin embargo yo siempre voy a decir lo voy a defender uno de los seres humanos más lindos de Georgina muy bella sin embargo ese personaje ese alter ego que sale la Georgina afocante como debe ser es funcional que tan funcional puede ser eso para cualquier talento para cualquier figura mira puede ser perfectamente funcional el tema te voy a repetir es que ella esté en control de que eso no le haga mella ni lo que pueda generarle ese comportamiento le haga mella porque puede ser como dices tú que algunos la amen por eso pero otros la odien entonces al final si ese odio va a repercutir en su seguridad en sí misma en su creer en su talento y en lo que tiene que hacer entonces ahí la puede dañar pero ella obviamente se nota está en perfecto control de quien ella es como persona y como profesional Georgina está en tal control que Georgina vino aquí a este espacio y yo no me siento nunca de ese lado y Georgina me dijo Juan Esteban yo tengo que ir de este lado porque este es mi mejor perfil yo tengo que ponerle ese lugar y no me lo dijo en mala ley ni estoy diciendo que fue a Poporego sino que ella sabe cuál es su mejor lado y me dijo podemos sentarme yo de este lado no hay problema yo me senté aquí atrás pero de este lado y ella de este lado mira yo siempre he dicho algo y tiene que ver con esa línea que tú acabas de decir justamente yo no creo en la modestia yo creo en que tú tienes que saber lo que tienes o sea cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades lo que careces para saber dónde tienes que buscar ayuda y a qué le puedes sacar provecho si tú no sabes por eso yo como se necesita de canto yo empecé pero tuve que dejarlo por la hora pero la maestra Mary Cepeda dijo que yo canto muy bien ah bueno ya con ese sello eso sí que ya al mundo se lo he dicho a Mary Cepeda a Mary Cepeda ah muy bien a Mary Cepeda ella fue profesora de la directora justamente ah sí 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 a Mary Cepeda que por cierto un saludo para Mary Cepeda que fue la coach vocal incluso recientemente de la llamada ah fue ella de la llamada exactamente que mencionándote ahora mismo justamente hablando de ego de esa seguridad y de esa gracia que tienen yo vi la llamada y te puedo mencionar grandes voces porque Laura Lebron o sea yo creo que Laura Lebron nació cantando el caso de Carolina Rivas la reina de los musicales todo terreno todo terreno justamente pero hay algo muy chulo Gracielina no es la mejor cantante pero Gracielina tiene una gracia es Gracielina exactamente o sea la gracia es ella y te puedo decir a ti o sea Gracielina cantó brincó y saltó con todas ellas ahí o sea y Gracielina destacó es que yo he ido a ver obras que Gracielina no es necesariamente el personaje principal ella se roba el show Gracielina todo aquel que conozca a Gracielina no tengo su teléfono yo la quiero sentada aquí en un momento determinado ay yo te la voy a buscar mira este asunto de manejar todos esos talentos tú como productor de teatro o sea al momento de que tú tienes por ejemplo mencionamos dos la todoterreno que es Carolina Rivas mencionamos a Gracielina una mujer con tanto y mencionarte muchos una Olga Bucarelli una Yamile Shecker mencionarte todos esos pilares doña María Castillo al momento tú tienes que trabajar por ejemplo con grandes del teatro de aquí que tú por ejemplo con tu trayectoria le dices voy a hacer una obra y quiero aquí a fulana a fulana a fulana se te hace difícil mira se puede hacer difícil pero es que tú tienes que poner las reglas claras desde el principio y como te digo puede que haya algo de lotería porque no conozcas o no hayas trabajado nunca con el talento y no sepa cómo se maneja pero yo siempre trato de hacer mi tarea yo siempre trato de investigar con productores que haya trabajado como directores cómo más o menos se desenvuelve una determinada persona antes de trabajar con ella o de buscarla siquiera y si te dicen de que ay ella es muy buena pero llega a cruzar los ensayos tú ves ahí depende entonces lo que estamos buscando por ejemplo si el director o la directora se enfrasca no es que yo quiero a fulana en ese personaje porque ella me lo va a dar porque si yo cuando bueno pues mira lo que yo averigüe lo que se sabe de esta persona es que ella esto esto aquello podemos darle un voto de confianza o lo que sea o podemos contratarla sabiendo que podemos tener ese problema o ese inconveniente y hay que saberlo cómo manejar y hacemos un cajereo ah bueno pues si el problema es que ella llega tarde que si o que bueno pues planeamos los ensayos de forma tal que ella siempre tenga un margen para llegar y vamos aprovechando el tiempo en otra cosa o de todo aquello porque a todos se le busca la vuelta de hecho de eso se trata producir es de buscarle la vuelta a todo solucionar lo que tú tienes de antemano que ya sabes que tienes que hacerlo más todo lo que se presenta de imprevisto entonces yo creo que yo soy fiel testigo de lo que es ser productor en este caso tú estás sumido siempre en muchos proyectos si así ahora mismo tú tienes un bebé que tú te acabas de presentar prácticamente vamos a contarle al público de SPK lo que estás haciendo ahora hablemos del libro también vamos a hablar del libro vamos al fuego bueno la obra a lo mejor mañana es una pieza bueno crea producciones como te decía es la productora que he creado más que todo para llevar a cabo las facetas que Bernie Ferreira se encontró como creativo mucha gente no lo sabe necesariamente que me conoce del medio que yo soy ingeniero de sistemas y trabajo como project manager en sistemas en el sector financiero tú sabes que yo acabo de quedar ahora mismo así me pueden venir a traer la cruz aquí o llevarme al Cristo Redentor o sea en serio sí y en mi tiempo libre o sea después de mi trabajo de oficina en las noches en los almuerzos y en los sábados y domingos entonces el creativo ok que hace producción de teatro que actúa que escribe y que trata de hacer todas esas facetas tú sabes que y estoy de verdad es tan distante es menos de lo que tú crees por ejemplo yo trabajé en el popular hace como 10 años y en el área de tecnología yo me sentía con esa inquietud y hice un sondeo allí mismo y le pregunté a todos mis compañeros como porque yo les digo no puedo ser el único y descubrí que prácticamente todos o el que no cocinaba pintaba el que no pintaba tocaba un instrumento el que no tocaba un instrumento cantaba y entonces ok al final el ser humano como que necesita tal vez por una fuga de escape o lo que sea ser creativo o tener algo donde dejar la lógica de un lado y poder ser sin limitaciones y sin tal tú sabes que hace poquito no hace poquito no hace mucho realmente yo leía un libro que habla de las personalidades y que uno de las personalidades más complicadas pero a la vez más funcionales es aquel que es el colérico y el colérico tiende a ser buen escritor tiende a ser una persona que está pendiente de los detalles claro y es un tanto psicorrígida ¿tú te consideras un tanto psicorrígido? no para nada tú eres el que tú eres el que no ve el mundo cuadrado tú lo ves redondo de verdad no claro que sí y de hecho el tema es por lo mismo tengo 15 años de experiencia como project manager o sea el manejo de proyectos tiene que ser con lidiar con grupos de gente y hacer que todos hagan lo que tienen que hacer cada uno y que todo eso se amalgame que se parece mucho a la producción y por eso naturalmente terminé produciendo teatro y en ello tú aprendes a que tienes eso que manejar que dejar permear que escuchar a todo el mundo que ver lo que necesita cada quien y ver como todo eso confluye como todo eso armoniza entonces al final no puedo ser psicorrido para de ninguna forma señor yo estoy muy sorprendido porque es que el hecho en las facetas en las que te desenvuelves se necesita como que voy de punto A a punto B y no me puedo salir de la línea y hay que ser muy organizado el equilibrio mira te puedo contar una anécdota no siempre fue positivo en mi adolescencia cuando voy a la universidad yo no sabía que iba a estudiar yo quería estudiar muchas cosas pero lo mismo porque tengo mucho de la parte lógica y tengo mucho de la parte creativa o ilógica o como la queramos llamar y yo de poeta y loco todos tenemos un poco sí y yo por razones me limitaron a una determinada universidad que nada más tenía como ocho profesiones y yo dije bueno genial porque son menos opciones si hubiese ido tal vez por Alahuasca que tiene una cartera muchísimo más grande o sea iba a saber que decidir entonces voy con toda mi esperanza a tomar mi examen de admisiones y uno psicológico que te hacen como para ver que puedes estudiar y yo bueno aquí me van a decir lo que yo puedo estudiar y listo pues cuál es mi sorpresa cuando me dan los resultados y la señora me dice mira te fue muy bien en letras te fue muy bien en esto pero también te fue muy bien en matemáticas te fue muy bien que se yo cuanto y también en cuestiones del espacio y percepción de espacial y esto aquello también te fue muy bien entonces tú puedes estudiar lo que tú quieras y lo que ella me estaba dando como con la gran noticia de que yo puedo estudiar lo que yo quiera para mí era un problema porque yo quería que me dijeran que estudiar por eso mismo estaba abrumado de todas las cosas que me gustaban y que no sabía hacer vengo del Loyola donde estaba haciendo un técnico en San Cristóbal un bachillerato técnico en electrónica digital y por allí terminé decidiendo ingeniería de sistemas pero en quinto y sexto de primaria mis profesores que son a los que agradezco en lo del libro que vamos a hablar me pusieron a escribir y también yo vi que me gustaba escribir entonces me gustaban las matemáticas y me gustaba toda la parte de electrónica digital que había estudiado y tal pero también me gustaba la escritura y era muy bueno con la ortografía con la coherencia de la gramática y con todo eso mira tú sabes que tú contarme esa anécdota yo recientemente estaba entrevistando a un joven Miguel de la Rosa que bueno acaba de presentar su primera sinfonía una persona que no sabe escribir música y se plantó ese sueño y lo hizo y a puro a cotillas récord alquiló la Carlos Piantini y presentó su primera sinfonía tú sabes que esto me recuerda que ahora mismo en esta generación que estamos esta generación que viene subiendo ya permite eso permite que tú puedas que tú puedas ser ingeniero nuclear y a la vez guitarrista antes 10 años atrás 15 años atrás si te veían a ti hoy tocando guitarra y mañana en una computadora sentado te decían que el que mucha barca poco aprieta por ejemplo te pasó eso claro pero claro de hecho yo terminé estudiando ingeniería de sistema como te digo en lugar de esbozar al escritor que surgió primero porque mis padres entre otras cosas sobre todo mi papá me decían no es que o sea mi papá es muy de letras de hecho mi nombre lo buscó en libros que él leía pero él me decía te vas a morir de hambre si te vuelves escritor te vas a que decir cuando mejor estudia esto que de hecho tienes esta beca tienes esta cosa que te está abriendo como el camino para eso y listo y yo como he dicho algunas veces no me quejo de que haya sido así porque tal vez no habría podido lograr pero no hubiera podido hacer lo que he hecho hasta ahora en la vida y de hecho ese trabajo ha sido el que me ha ayudado a emprender como productor porque como decíamos fuera de cámara no es que tú encuentras quien te va a apoyar desde que tú dices déjame ser artista exactamente al contrario y se gasta mucho no solo en dinero sino en tiempo y todo eso si lo inviertes y al final no das resultado puede ser un tiempo perdido que después tú te frustras totalmente y dicen y desdeñas tus talentos o lo que sea y dicen mira ya no voy a hacer nada porque al final pero es que necesariamente no te funciona no necesariamente va a funcionar a la primera y para tú poder hacerlo más de una vez necesitas dinero también entonces una cosa como que ha apalancado a la otra y todo se dio como en el justo momento que debía de darse ahora mencionaste que entre quinto y sexto grado tus maestros cultivaron en ti o sea dieron como el primer picazo para que tú iniciaras a escribir así fue totalmente ahora llegas con tu primer libro así es gracias a Dios de cómo surge cómo surge mira desde ese entonces yo empiezo a escribir de hecho justamente contaba que uno de los poemas que van a encontrar en el poemario que fue de los primeros que hay fue a un amigo que murió mientras estábamos en la parte del colegio entonces yo empecé a encontrar la escritura como un como un desahogo que psiquiatra incluso lo recomienda es catártico entonces al final los amigos me empujan siempre a publicar a publicar y eventualmente con esto del teatro y todo lo demás termino diciendo mira este es el momento déjame empezar a o sea ya tengo la seguridad en mí mismo por lo que he hecho a nivel de teatro y digo puedo también sacar a pasear al escritor entonces decido compilar el libro compilas todos estos poemas en el libro y por eso surge el nombre si retazos así mismo porque fue como tomando de cada episodio de tu vida esas décadas que han pasado escribiendo y que no necesariamente fueron escritos para formar un libro sino que simplemente eran retazos que como digo yo o se desprenden de mí o vienen a enmendarme a mí porque hay historias de otras personas que me tocaron de alguna determinada forma o historias totalmente mías que bonito que bonito yo estoy super fascinado con la historia de retazos quiero leerlo ya ¿dónde la gente puede conseguir retazos? la gente lo va a conseguir desde la segunda semana de junio en Cuesta Centro del Libro Amazon y iTunes y lo chulo que tiene retazos que parte de la analogía con lo que hacíamos ahorita que hablaba con Georgina es que aproveché el haber tenido esta década trabajando y conociendo tanta gente chula con sus voces y tal y armamos un audiolibro y cada uno de estos amigos a los que les toqué la puerta me dijo que sí entre ellas Georgina que yo leí un poema y yo dije mira esta es Georgina y yo no la conocía en ese momento y hablé con un director amigo que había trabajado con ella y le dijo y a ella le gustó la idea y grabó y de esos 50 poemas cada uno tiene una voz diferente de maestros de compañeros de alumnos de gente que ha sido quien me ha surgido para ponerle esa voz al poema y eso va a venir acompañado del libro también entonces al final la gente lo puede conseguir con el audiolibro o como el escrito nada más esa segunda semana de junio estoy pendiente para escuchar y también para leer retazos gracias gracias Benny por compartir con nosotros gracias a ti de verdad yo me siento súper complacido que estés aquí las puertas están abiertas siempre nos vamos a la pausa retornamos en breve con más de SPK gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias.